...parcial... ...¡GOOOOOOOL!!! Llegó el gol del empate Mario Alberto, que empequide. Este rocín empieza y cómo terminará la película. Este es un partido para bajar en el recuerdo y un gol majestuoso. Juan Cuadrado. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. ¡GOOOOOOOL!!! Atento, aquí se volcha, le cayó a Cristiano, se viene, se viene. ¡GOOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOOL!!! Son tres para Cristiano, cuéntenlos. Uno, dos, tres, una barbaridad. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido como para no ser la figura. Figura indiscutible, el hombre del partido. Tres, dos por el momento y todavía, me parece, me parece que veremos más. Cristiano Ronaldo. La tiene Mata. Ahí tiene un regalito para los defensores. Llega cortando bien y recupera. Marcio. Marcio. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Y le pega con un tubo! ¡GOOOOOOOL!!! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito de duro alegría! ¿Qué hicieron? ¡Testejaron demasiado! Ha sido un verdadero partidazo, el gol digno del juego que hemos visto. Juan Mata. Habrá lugar por la banda para el United. ¡Ahí está, se me escapando! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. ¡Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco! ¡Limbrero que lanza el pelotazo! ¡Posibilidad de la contra, ojo! Martín Cáceres. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. ¡Ander Herrera! ¡Muy buena esa asistencia de Ander Herrera! ¡Qué bárbaro el basto, dale! ¡Llegó el tercer partido de la fase de grupo! ¡Ya no hay más lugar para especulaciones, ojo! Y el fútbol, Fernando, aparece en cualquier fase, ¿eh? Con Moneta. Matiz. Partidazo el de hoy, Mario, con el Manchester United como protagonista. La verdad que hemos visto partidos sorpresos. ¡Cristiano! ¡Pelota al palo! ¡Tibala! Palmas para el arquero. Le ha caído un regalito con un moño y todo al pie. Esta puede ser buena. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Por el costado el Manchester United se viene. Ese buen cintro. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Ha llegado una canastada de goles. ¡Gol! Lukaku. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Gol! Por fin el árbitro. Nos metemos ya de cabeza el segundo tiempo. De momento, el juego que hemos visto en los partidos anteriores es muy alto. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Lukaku. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Gran ocasión que le han dejado Matiz. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Choco en el poste. ¿Qué querés que le diga yo al jugador, Fernando? Está lesionado. El técnico tiene que sacarlo. Bien, ahí el arquero. Tienen la mocha y se van volando. Con ese gol hubiesen marcado una pequeña ventaja, pero el palo dijo que no. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Este es Lukaku. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? No vamos a negar que está jugando bien. Ha hecho tres goles, pero sus compañeros son un desastre. Van perdiendo. Este es Bonucci. Manchukic. Esa pelota que se pierde la jugará desde el lateral a Juve. Gran cintro. Matiz. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Sin problema. Matuidi con un servicio como con el guante. El zapatazo de Cristiano. ¡Qué maravilla, Marito! Una atacada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Y sí, córner para la Juve. ¿A dónde llegará la pelota de Dybala? Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Esa bocha de Pogba no fue buena. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí va Alexis. Va a levantar la pelota. Todo pelota en la entrada. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Y va a probar. Ahora es que le dieron a su pelota. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese dedo. ¿Me podés contar algo, Marito? Hablame un poco del futuro de la Juventus. Y estaremos muy atentos cuando jueguen contra el Manchester United en el siguiente partido de la UEFA Champions League. La verdad, Fernando, lo veo muy, muy parejo este partido. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva porque hay varias sentencias. Esta realmente es la que nos gusta a todos. Cristiano, Cristiano, Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Aleja la pelota de su portería. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Esta puede ser buena. Martín Cáceres. Paul Pogba. Juan Mata. Blaise Matuidi. Dybala. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Hermosa asistencia y peligro. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. La bola para Dybala. ¡Pegó en el palo! ¡Lindelof que lanza el pelotazo! Iván Fernando va a seguir insistiendo, ¿eh? Porque los palos también juegan. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Ah, este muchacho ni de mozo lo contratarían! Manchukic. Ha rechazado muy bien esa pelota. Esa pelota que se pierde la jugará desde el lateral a Juve. Martín Cáceres. Entra bien y la pelota sale disparada. Martín Cáceres. ¡Lindelof que lanza el pelotazo! Manchukic. Manchukic. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio Tomás puede marcar, grano estajado pero sigue con vida puñetazo allá afuera, ha pegado la pelota en un defensor, será corner tsunami de oportunidades en el área, se aleja el peligro del área, ha rechazado el balón la mareja Matiz, sin problemas el balón para el arquero Marito apenas y nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro, vaya ambiente lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo, yo creo que así el fútbol siempre gana el pase de Cristiano, y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular habrá ocasión después de esta brillante pelota que ha metido Alexis todavía hay chance para este equipo, Mario, brillante la estajada, ¿en qué momento llega? sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos Manchester United que quiere gol desde el corner tiro de esquina al centro del área, jugada desperdiciada, rechazan la pelota Ashley Young, el pase al palo lejano, ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto interceptando el pase, estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido a ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor muy bien cortado el juego ahora, ¿y ahora qué hace? ya tiene la pelota que nos quima Paul Pugba se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo la maneja Alexis Sánchez Rosfo lo definen todo acá se termina el partido con este tiro de esquina el corner que llega al área no hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Mario Mandzukic ahí va, habilitado para definir este muchacho se le selló en un lince, va directo al arco gol a punto de terminar el partido lo han empatado este es lo lindo de este juego Mario, en el descuento están empatándolo yo no sé si se siente que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria ha sido un verdadero partido no vamos a valorar ese resultado ha sido justo no porque cada uno tiene su opinión lo único que sabemos es que el partido ha terminado que no hubo ganador un hermoso pase de la joya